En el vídeo anterior, vimos la deshidratación de un alcohol para formar un alqueno. En este vídeo, veremos la regioselectividad. Regio selectividad. ¿En qué región de la molécula ocurrirá la reacción? Eso es la regioselectividad. Sabemos que un doble enlace se va a formar entre nuestros carbonos alfa y beta. ¿Pero qué pasa si tenemos diferentes carbonos beta? Ahí es donde entra la regioselectividad. Veamos esta reacción. Si yo pongo un OH unido al anillo, justo aquí, y esta vez pondré un metil. Tratemos de averiguar los productos de esta reacción de deshidratación. Si hacemos reaccionar esta molécula con ácido sulfúrico y calentamos, ¿en dónde se formará el doble enlace? Identifiquemos primero nuestras posiciones alfa y beta. Sabemos que este es nuestro carbono alfa, y sabemos que los carbonos junto a este son los carbonos beta. Entonces, este es carbono beta, y este también es carbono beta. Y sabemos que hay dos hidrógenos en estos carbonos beta. Pondré los hidrógenos. Aquí pongo el hidrógeno. Sabemos que sólo hay un hidrógeno arriba de este carbono beta, y dos hidrógenos aquí abajo. Estos son los carbonos que participan en el mecanismo. Bueno, llamemos al de arriba beta 1, y el carbono de abajo beta 2. Entonces, vamos a dibujar dos reacciones diferentes. Si hacemos reaccionar esto con ácido sulfúrico y calentamos, si creemos que el producto se formará usando el hidrógeno de la posición beta, sé que el doble enlace se formará entre el carbono alfa y el beta. Voy a dibujar este producto. El metil está aquí. Yo sé que el OH se va a salir en el mecanismo, y que se formará un doble enlace entre mi carbono alfa y beta. Entonces, este es un posible producto, una posible región donde la reacción ocurre. Ahora veamos qué pasaría si la reacción ocurriera por la vía del carbono beta 2. En este carbono beta 2 dibujemos el producto para este caso. Este es el metil, y el OH se irá al convertirse en agua. Mi doble enlace se forma entre el carbono alfa y el beta de esta manera. Aquí tenemos dos productos diferentes que podemos obtener de esta reacción. La pregunta es, ¿cuál de estos dos se producirá en mayor cantidad? Como esta es una reacción regioselectiva, vamos a ver los grados de sustitución para nuestros productos. Para el primero que obtuvimos en este ejemplo, si nos fijamos en los carbonos del doble enlace, podemos saber qué tan sustituida está la molécula. Bueno, aquí hay tres cosas unidas al doble enlace. Y aquí hay un hidrógeno. Así que este es un alqueno trisustituido. Y para el otro producto, aquí está el doble enlace, ¿verdad? Entonces, estos son los dos carbonos de mi doble enlace. Y aquí hay un hidrógeno. Por acá tenemos otro. Este alqueno está solamente disustituido. Tenemos un alqueno disustituido y uno trisustituido. En uno de los videos anteriores hablamos sobre que un alqueno trisustituido es más estable. Así que este es el producto más estable. Y por eso es lógico pensar que el producto que obtendremos en mayor cantidad será el alqueno trisustituido. Pero aproximadamente, digamos, 85% de nuestro producto final será el alqueno trisustituido. Y sólo aproximadamente el 15% será del alqueno disustituido. Esta es una reacción regioselectiva. Y el alqueno que se formará más, es decir, el producto más estable, se le llama producto de Zaytsev. Voy a escribirlo. Producto Zaytsev. Este será el que se formará más en la reacción. Muy bien. Hagamos otro ejemplo para predecir el producto que se formará más usando la regioselectividad. Empecemos nuevamente con nuestro alcohol. Dibujaré un alcohol por aquí. Y es la misma reacción, la deshidratación de un alcohol para formar un alqueno. Entonces, una vez más, esto lo hacemos reaccionar con ácido sulfúrico. Y vamos a calentar. Nuevamente, vamos a seguir los pasos del mecanismo. Primero hay que determinar cuál es nuestro carbono alfa. Este es el que se encuentra unido al OH. ¿Cuántos carbonos beta hay para este ejemplo? Bueno, este es un carbono beta. Le llamaré beta 1. A este le llamaremos beta 2. Y este también es un carbono beta. Será beta 3. Obtengamos entonces los productos para las tres posibilidades. Y luego los analizaremos. Con beta 1 sabemos que el doble enlace se formará entre el carbono alfa y este carbono beta. Dibujaré el alqueno que nos quedaría. Bien, el doble enlace se formará aquí, cuando el OH se vaya como agua. Este es un primer posible producto. Ahora veamos qué pasaría usando el B2. Con el protón del B2, el doble enlace se formará entre el carbono alfa y este beta. Dibujaré nuestro esqueleto de carbonos. Aquí está el esqueleto. Y el doble enlace se forma entre el carbono alfa y el beta 2. Esta vez se forma aquí. Si hacemos una comparación entre este producto y el que obtuvimos con B1, podemos ver que son la misma molécula. Exactamente la misma molécula. Una forma de corroborarlo es ponerles nombre. Si les ponemos nombre, este sería el carbono 1 y la cadena más larga incluye al doble enlace. Entonces, este es carbono 2, 3 y 4. Buteno, ¿verdad? Y el doble enlace se encuentra en la posición 1, así que nos quedó 1 buteno. Y si queremos el nombre completo, aquí el metil está en la posición 2 y nos queda 2-metil-1-buteno. O solamente 2-metil-buteno. Y ahora nombremos a esta molécula. Muy bien. Este es el carbono 1 y este es el 2. Este es el 3 y este es el 4. Ya se ve claramente que este también es 2-metil-1-buteno. Pero es mejor que siempre que no estén seguros, le pongan nombre a las moléculas, así no queda duda. Aquí descubrimos que estas dos son exactamente la misma molécula. Entonces, hasta ahora solo tenemos un posible producto. Ahora veamos qué pasa con la posibilidad B3. Dibujemos el producto cuando uno de estos hidrógenos B3 participa en la reacción. Nuestro esqueleto de carbonos queda así. Y esta vez el doble enlace se formará entre el carbono alfa y este carbono beta 3, justo aquí. Y este es el otro posible producto. Así que solo tenemos dos posibles productos para esta reacción. Tratemos de descubrir cuál es el más estable. Si analizamos este producto 2-metil-1-buteno, ¿ustedes qué opinan sobre el doble enlace? Será un monosustituido, disustituido, trisustituido o tetrasustituido. Si ponemos los hidrógenos, es más fácil ver que solo está disustituido. Entonces, este 2-metil-1-buteno es un producto disustituido. Y si observamos este otro producto, podemos ver que hay tres cosas unidas en este doble enlace. Y tenemos un hidrógeno por aquí. Este producto es un alqueno trisustituido. Sabemos que entre más sustituido esté un producto, más estable es. Así que aproximadamente un 90% del producto final corresponderá a este producto, el alqueno trisustituido. Y solo el 10% corresponderá al disustituido. Antes de terminar el video, hablemos rápidamente sobre la estereoselectividad. Ya vimos que la regioselectividad se refiere a la región de la molécula en la que ocurre la reacción. Ahora veamos la estereoselectividad. ¿Qué estereoisómero se formó aquí? Veamos una vez más la reacción de deshidratación con este alcohol. Primero identificamos nuestro carbono alfa, este de aquí. Tenemos dos posibilidades para los carbonos beta, pero como la molécula es simétrica, cualquiera de los dos está bien. Ahora, ¿cuáles son los posibles productos que podemos dibujar para esta reacción? Vamos a ver, el doble enlace se formará entre el carbono alfa y el carbono beta. Dibujemos el esqueleto de carbonos y pongamos el doble enlace entre el carbono alfa y este carbono beta. Así nos queda un posible producto. ¿Qué estereoisómero es? Bueno, este es el isómero trans. Y aquí los hidrógenos están en posiciones opuestas con respecto al doble enlace. Este es el estereoisómero trans. El otro posible producto es la versión cis de este. Solo volteamos el trans a cis. Y aquí los hidrógenos están del mismo lado. Obtuvimos dos posibles productos, el trans y el cis, de los cuales la forma trans es más estable. Así que obtendremos 75% de trans y 25% de cis.